En el día de hoy solicité respetuosamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación que investigue al Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad de Barranquilla, que en las últimas horas concedió la prisión domiciliaria al señor Jorge Luis Alfonso López, quien está condenado a 29 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La defensa del condenado había solicitado el beneficio de detención domiciliaria argumentando problemas de salud, pero el Instituto de Medicina Legal conceptuó que el señor Alfonso López no padecía una enfermedad grave y podía ser atendido de manera ambulatoria. Además, teniendo en cuenta el monto de la condena, la gravedad de los delitos y el tiempo que lleva privado de la libertad, esta persona no podía ser objeto de una medida de sustitución de la pena intramural. Por eso, estamos dirigiendo un oficio a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación para que establezcan si en este caso se presentaron irregularidades y aplique las sanciones a que haya lugar. El señor Jorge Luis Alfonso López estaba recluido en el establecimiento de reclusión especial de Sabana Larga Atlántico, donde contaba con todas las garantías de seguridad y las condiciones necesarias para proteger su integridad. Allí podía recibir la atención médica ambulatoria solicitada en el concepto del Instituto de Medicina Legal y en caso de una situación grave, ser trasladado de inmediato al centro médico. Ante las presuntas irregularidades registradas en este caso, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, hemos determinado iniciar una investigación disciplinaria para establecer si hay funcionarios de la institución involucrados en las presuntas irregularidades. Igualmente, será impugnada la decisión del juez que adoptó la medida de prisión domiciliaria.